en el centenario de la radio en Cuba se escapa la pelota, va a entrar el de tercera, el de segunda se está colando en la antesala, una más para los alazanes aquí hay un whiteface, el juego, ocho por una y además, todo nuestro saludo, nuestro abrazo a todos los que trabajan la...